que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal mma al día el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante y trata sobre el gran error de Justin Gaethje recuerda que si te gustó el vídeo dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal sin nada más que agregar vamos al vídeo cuando ven el título de este vídeo me imagino que ustedes dirán de qué habla este tipo cuál error cometió Justin Gaethje si es el rankeado número 3 de la división de peso ligero del UFC y también es de los mejores pagados de la compañía pero Gaethje cometió un error desde mi punto de vista y fue aceptar esa pelea contra Max Holloway en el UFC 300 muchos dirán que no pero vamos a ver la serie de cosas que sucedieron recientemente en esta división desde que Islam Makachev se convirtió en campeón de la división en el UFC 281 la división de peso ligero ha estado un poco estancada en un año y medio el cinturón ha sido defendido en dos ocasiones contra un oponente de otra división Gaethje es de los mejores atletas de la división y tiene más de cinco años estando en el top de la misma fue campeón interino de la división y también hay que decir que ha tenido dos oportunidades titulares Gaethje es un histórico de la división y también hay que decir que es de los guerreros más activos y más divertidos de ver en el UFC 291 se programó una pelea entre dos de los mejores atletas de la división de peso ligero por el título del BMF Gaethje fue programado para enfrentar a Dustin Poiriel en una de las revanchas más esperadas del UFC en la primera pelea Gaethje fue noqueado por Poiriel y esta pelea sería ideal para Gaethje vengar esa derrota y colocar su nombre como retador número uno al título el día de la pelea llegó y Gaethje se sacó un as bajo la manga y noqueó a Dustin Poiriel con una patada alta con esta victoria se veía claro que Gaethje recibiría su tercera oportunidad titular pero el ex campeón de la división ya estaba programado para enfrentar al campeón y Gaethje esperaría por su oportunidad titular que era casi segura y solo era esperar cuando Oliveira tuvo que salir de la pelea por el título en el UFC 294 faltaba alrededor de dos semanas y a Gaethje se le llamó pero era muy poco tiempo y Gaethje dijo que no ya que estaba fuera de campamento Gaethje seguía esperando por su oportunidad el campeón ganó de manera rápida y casi sin recibir ningún daño pero por alguna razón pasaron seis meses y nunca fue programado para luchar se acercaba el UFC 300 que sería un evento histórico para la compañía y se sabía que la UFC quería tirar la puerta por la ventana con muchas peleas de renombre Gaethje era el campeón del BMF y era un atractivo que la UFC quería explotar ya que Gaethje es muy querido y está en una división de peso que podrían parear contra otros guerreros de renombre como una tremenda sorpresa se programó una pelea contra Max Holloway un guerrero muy divertido y que venía subiendo de peso la pelea era de las más esperadas del evento y Gaethje salía como gran favorito en las apuestas el UFC 300 llegó y Gaethje tuvo un primer asalto de estudio pero al final del mismo Max Holloway conectó una patada en la nariz de Gaethje que después de esto jamás fue el mismo recibió una paliza por cuatro asaltos y medio y para cerrar con broche de oro fue invitado a intercambiar al ser muy técnico y no iba a ser una pelea fácil para Justin Gaethje también algo que debe ser muy duro para él es que el mismo día que fue noqueado Justin Poirier un guerrero al que él le había ganado hace menos de un mes fue anunciado para pelear por el título mundial y sé que se dieron varias cosas para que esto suceda pero solo piensen si Justin Gaethje no hubiera tomado esta pelea es muy probable que estaría él programado para pelear por el título del mundo ya las cosas pasaron y a Gaethje solo le queda descansar y recuperarse para volver más fuerte Gaethje por lo menos debe tomar seis meses de descanso ya que fue un knockout fulminante de esos que acaban con carreras Justin Gaethje tiene 35 años de edad pero sigue siendo uno de los mejores atletas de la división muchas personas lo subestiman y dicen que jamás será el mismo pero eso solamente el futuro lo dirá y esto es todo amigos que piensan de Justin Gaethje creen que pueda regresar al mismo nivel que él tenía me lo dejan saber en la caja de comentarios y recuerden que si les gustó el vídeo dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal esto es MMA al día